¡Ram! ¡Hemos llegado a la base! ¿Estás conmigo para poder defenderla de la invasión que se aproxima? ¡Claro que sí, compañero! ¡Sí! ¿Estás conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! Ok, vamos a defenderla. Hemos recibido un aviso de que esta base está a punto de ser... ¡Oh! ¿Viste eso? ¿Qué? ¡No! Las puertas... ¡Está embrujada! Las puertas se abrieron solas. ¡Sí! ¡Bru! Ok, ok, a ver, a ver. Aquí están unos cofres. Entonces, nos han dicho que aquí nos iban a dejar todo para poder defendernos. Entonces, tenemos que... Fuiste tú, ¿no? No, fui yo. ¡No me vaciles! Fuiste tú el que hizo eso. Sucia. Aquí damos un poco de miedo. Entonces, entonces, hay que equiparnos porque nos han dicho que viene una horda. No sabemos de qué magnitud ni de qué cantidad van a venir. Simplemente sabemos que van a venir una horda a intentar robarnos. Escucho los relámpagos. ¿Robar qué? ¿Robar qué? ¿Qué? ¡Rápido, dime rápido! ¿Robar el diamantito legendario, bro? Aquí tenemos resguardado el diamantito legendario. ¿En serio? Ven, ven, ven. Sube, sube arriba. Mira, mira. ¿Cuánta carne puedo curar con eso? Ahí me lo llevo. Ahí tenemos el... ¡No! ¡Deja el diamantito! ¡Deja el diamantito! Que tenemos que cuidarlo. Ya lo dejé. Está en buenas manos, compañero. Está el diamantito. Vale, está el diamantito. Tenemos que... Sal, sal, sal. Esta es la cámara del diamante. Tenemos que protegerlo de lo que se avecina. Se cree que es Herobrine. ¡No! ¡No! ¡Lo siento! ¡Cómete la manzana! ¡Cómete la manzana! ¡Sobrevive, Ram! Estoy bajo de esto de... ¡No, no! ¡Sobrevive, sobrevive! ¡Sal de ahí, Ram! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Rumpo un bloque! ¡Ahí! ¡Aquí! 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 ¡Sal, sal, sal! Si has leído, ¿no? Lo... ¿Qué ha puesto? Entra, entra. Quiero jugar un juego. ¿Qué dices? No sabía. No sabía que... Esto... Me recuerda lo de... Lo de... I wanna play a game. De... De... De sau... Mira, mira. Hay zombies. Fuera, fuera de aquí. Fuera de aquí. No toques... ¡Esperate! ¡No! ¡No me dispares! ¡Vamoso! ¡Perdón! Voy, voy a salvarte. Perdón, 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 perdón. ¿Salvarte de esa enorme de qué? Empecemos. ¡Ustras! A pesar de qué... ¡Ustras! Pero si no hace falta. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ha empezado, ha empezado! ¡Entra a la casa, entra a la casa, entra a la casa! ¡Entra, entro, entro, entro! ¡Los rayos no nos hacen efecto acá! ¿No puedo entrar? ¡Entra, entra, entra, entra! Parece que había algo más ahí pisando las... Esto... ¡No, tengo miedo, Fran! ¿Por qué me traes en la casa embrujada con fantasmas? Sube arriba, sube arriba. Estamos vigilando a ver qué es lo que viene. Mira, mira, viene un zombie. Viene un zombie. Espérale, espérale, espérale. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que me escucha? ¿No salen? ¿Salen murciélagos? ¿El agos? Espérale, 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 espérale. ¡Eso, eso! ¡Ah, debe ser! ¡Debe ser un vampiro! ¡Este, este, este! ¿Qué peda, qué peda? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Por qué me salen bichos? No sé, no sé qué es esto. ¿Y por qué golpean esto? Estos murciélagos no hacen nada, supone. Pero sí viste que están apareciendo desde la nada. ¿Sí? ¡Eh! ¡Estos! ¡Se fueron! ¿Qué? Está aquí, bro. Está aquí. Esta es la horda de lo que tanto nos están hablando. Tenemos que defender el diamantito. Nivel 1. Nivel 1. ¿Qué? Ostras. Pero ¿por qué cae en rayos si no hay nubes? Es él. Es él. ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Él es Genovem! ¡Vamos, vamos, vamos! La horda la mandó él. Vigila todos los ángulos del cuartel. Abajo, abajo, abajo. Capaz que hay abajo. No, no hay nadie por ahora, ¿eh? A ver, no hay nadie, no hay nadie. A ver. Tengo un arco de flechas. Tengo un arco de flechas. Mantente atento, atento. En cualquier momento puede entrar por aquí alguien. ¡Mira ese fuego que está flotando! Ah, no, es un murciélago. Un murciélago creo que se quemó. ¡Eh! ¡Eso! 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 Por este ángulo. Aquí, aquí, mira que bien. Vamos, 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 esperan. ¿Pero por qué? Ahí están los zombies. Están apareciendo de la... ¡Ah! Ok, ok. ¡Ah! ¡Un enano! Ok. ¡Un enano! ¡Un enano! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátale el enano! ¿Cómo que no puedes vencer al enano? Son bravos. Son bravos. Son muchos, son muchos. Aguanta, 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 aguanta. Sobrevive, Erran, sobrevive. Espera, 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 espera. Yo me encargo de esta... ¡Ah! ¡Criper se explodió! ¡No! ¡Corre! ¡Corre arriba! ¡Sube arriba! ¡Sube arriba! ¡Sube arriba! ¡Sube arriba! ¡Oh! ¡No! Este zombie está cerca del diamantito. ¡Fuera! Pero ahora pregunta, ¿por qué esta casa o esta base tiene, no sé, traga de persona afuera? ¿Es para que podamos entrar? ¡No, pero dentro de los zombies! ¡No, no, no! Los zombies se... ¡Ah! ¡Gerobe! ¡Gerobe! ¡Herobe! ¡Herobe! ¡Herobe aquí! Está viendo el diamantito. Está viendo el diamantito. El Herobrine. Se quedó viendo al diamante así, mira. ¡Sacolo, sacolo, sacolo! ¿Qué quiere decir algo? No, está dentro. Pero se quedó viendo así el diamante. ¿Pero por qué querrá el diamante? ¿Qué? ¿Qué es ese diamante? ¿Qué poder tiene? No nos han dicho. ¿Qué debe querer? ¿Ves? ¿Ves? Hay creepers y zombies afuera, ¿ves? No pueden entrar. Tengo que rompamos la ventana, bro. Me da curiosidad, ¿qué hay? Ah, pues qué curioso. Me salió este. Rompe, rompe, rompe. ¿No era que lo tenías pillo? ¿Que lo tenías... En estate quieto a Herobrine? ¡Pilloso! Pues de momento todavía no. Nivel 2. Ya, bro, prendrás mejor, más simple. O sea, que todo esto era la primera orden. No, 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 no me digas, por favor. No, 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 no. Ten, Fran, ten fuerza. Oh, gracias. Puedo sentir como... Viene la fuerza a mí. Ay, arañitas. Hay arañitas. Fuera, fuera. No tienes miedo a las arañas, ¿no? No seas cobarde, mátalas. Son as... Son asquerosas, pero... Fuera, 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 fuera. Son un poco inofensivas, sí. Ahí estamos. De hecho, está bastante fácil por ahora esto. Yo pensé que estaba muy difícil. Bueno, aquí más arañas, aquí más arañas. Espérate, hay muchas más acá. Este, 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 este entró. Romba la ventana, bro. Esa de aquí entró. ¡Fuera del diamantito! No puedes acercarte al diamantito. Araña, fuera, 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 fuera. Sube arriba, Ram. Allí, quítame arriba con las arañas. Sin modo, subo abajo, pero bueno, voy. Arriba, 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 arriba. Son muchas, son muchas, son muchas. Uy. Voy, voy. Es que estaba más allá de las arañas. Fuera. Fuera, asquerosas. Ay, compañero, te salvo. Asquerosas, asquerosas. Fuera, ¿qué está bien? Mira, mira las ventanas. ¿Puertas? ¿Cómo que puertas? No, 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 no. ¿Qué quiere decir con puertas? ¡Eh, eh! Vigila el diamante, vigila el diamante. Bro, no sé por qué este diamante me da como... Ah, no sé, como que lo quiero tomar. ¿Por qué será? No, no, no te pases de lanza. ¿Cómo, cómo que lo quiero tomar y dárselo a Herobrine? Me da, no sé, me da... ¡No, no! ¿Qué te pasa? No, no digas esas cosas. No sé, no sé por qué. Es extraño. No, no puedo controlar. Salte de la habitación, salte de la habitación. Mejor me voy, mejor me voy. No, no. No, es que de verdad, no sé, no sé, no sé qué pasó. No sé. ¿Qué te pasa? ¿Eres un corrupto? No, no, no. ¿Y este qué? Esqueletos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero me da miedo esto. Me da miedo. No puede ser. Me caí al... 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 Me dio mal que tenía una manzana. De verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. ¡Claro las puertas! Bro, están abiertas. ¿Por qué? Si no hay nada pisando. ¿Es verdad? Están abiertas. No, no, no. A ver. Cierrate, cierrate, cierrate. ¡No! ¡Las quitó! ¡Las quitó, las quitó! ¡El baboso! No lo hiciste así, que va a ser peor, se va a enojar, se va a enojar. ¿Pero no nos escucha? ¿Qué te pasa? ¿Cómo sabes? ¿Qué caso que Ray no es omnipresente y omnisciente? Dile, dile algo, dile algo. No sé, ya me dio miedo. ¿Qué tal si sí? A ver, a ver. Diamante. ¡El diamante! ¿Qué es? ¡No! ¡No! También quitó la puerta. ¡Ah! ¡No!